La comunicación es un tema que tiene muchos ángulos, pues para hablar sobre el desarrollo de las habilidades de comunicación, su impacto en el mundo corporativo y cómo ser un comunicador memorable he invitado a Daniel Colombo. Muchas gracias Germán, qué placer estar aquí compartiendo sobre una pasión que también compartimos, que es el tema de la comunicación. Daniel, pero hoy día hay mucha comunicación por el entretenimiento, no sé. Yo haría tres distinciones acá. Una cosa es informar, otra cosa es difundir y otra cosa es comunicar. Me parece que son tres cosas completamente diferentes. Y hay un concepto también nuevo que se llama Edutainment, que combina lo que es el entretenimiento con la educación, con la formación, con tips, con recursos, con herramientas. O sea, es hacer contenidos que finalmente sean atractivos, que a la gente le gusta y lo quiere consumir y se están quedando con algo. Tengamos en cuenta que actualmente el formato visual es un formato predominante en prácticamente todo. ¿Cuál sería un recurso práctico aquí para las personas que les gustan los tips y los recursos prácticos? Es integrar los distintos formatos al comunicar un mensaje y diseñar los contenidos en función de esos formatos para que sean recibidos por el público. No quedarnos con un solo formato. Pienso un poco en tu carrera. Comenzaste haciendo radio. Yo comencé con la radio también y hemos visto la transformación de los formatos. Dirías que la comunicación en su estructura ha cambiado. Sí, por dos motivos. Uno es que las facilidades tecnológicas nos llevan, por ejemplo, que cuando se hacía radio antes, a nosotros no nos veía a nadie. Hoy, prácticamente el 90% de las radios del mundo se transmiten, a su vez, por streaming con video. Y el segundo aspecto diferencial de todo esto, considero que es la interacción de las personas y el poder ciudadano al opinar, al interactuar, al calificarte o al descalificarte. Hablándolo químicamente, podrías aislar los elementos de la comunicación y conseguir ese, en ese núcleo, ese elemento inmutable que está presente desde que Marshall McLuhan, desde que Harold Laswell, hablaron de la comunicación y la teorizaron hasta el día de hoy. Eso que no ha cambiado y que todo comunicador debería tomar en cuenta y tener. Sí, considero que ese elemento que podremos aislar en un laboratorio si miráramos la comunicación con lupa sería el mensaje en sí. La calidad del mensaje, la estructura del mensaje, el ADN de ese mensaje, de qué moléculas está compuesto. Porque cuanto más sólido sea ese mensaje, no importa lo que estés comunicando, mejor probabilidad de menos distorsión cuando llegue a oídos de las personas. Hoy necesitamos comunicar desde la perspectiva del público que nos va a recibir, no desde lo que yo creo que es verdad. Por eso que hay ese mensaje central del que hablábamos, como un ADN para mantener, con canales que pongan en primer lugar al receptor. Es decir, que yo voy a construir todo mi mensaje pensando en el receptor. Cuando hablas de comunicación para la transformación, Daniel, es central poner al receptor adelante. Por supuesto, por eso de ahí aparece un componente muy interesante de esta época de la comunicación, comunicación con conexión con las personas, que es el factor emocional. Entonces, por eso la conexión con emoción hoy es sumamente importante si queremos impulsar, por ejemplo, transformaciones en una empresa, o una marca quiere darse a conocer de una manera más consistente en el público, o limpiar de alguna manera alguna imagen que está dañada. Hoy eso no se puede hacer sin conexión emocional con las personas. Por eso que es muy importante la sensibilidad de los comunicadores, las comunicadoras, y todas las partes involucradas, para que esa comunicación sea honesta, efectiva, participativa y sensible con el público que la va a recibir. Entonces, el proceso de la comunicación no es tan sencillo. Vamos a como aterrizarlo a un ejemplo práctico, Daniel, de tu vida cotidiana. Por ejemplo, pues has entrevistado a un montón de gente de alto calibre, ¿verdad? Y yo pienso en un Robin Sharma, por ejemplo, que fue una experiencia reciente. Pienso que tengo a un gran personaje, tengo una audiencia, ¿verdad? Que está comprometida conmigo, me oye, me sigue, y hay puntos que quiero recorrer porque quiero obtener lo mejor de ti. Entonces, ¿cómo Daniel Colombo arma todo eso tomando en cuenta la audiencia, el mensaje, el entrevistador, el tiempo, etcétera? A la hora, por ejemplo, de elaborar un contenido, como puede ser una entrevista, hay varias etapas. Es primero la selección de la persona, después entra un proceso en mí, por ejemplo, de investigación sobre la persona, qué otras cosas, leo otro tipo de entrevistas, leo parte de su infancia, cómo se construyó esa persona para llegar a ser quien es hoy, que es el mismo proceso que cualquier comunicador debería hacer, por ejemplo, para comunicar una marca, un producto, un servicio. Por eso que en comunicación hay algo que me encanta transmitir siempre, es que la improvisación no siempre es una buena aliada, cuando querés lograr resultados extraordinarios. Entonces, es muy importante todo ese prediseño, toda esa preproducción para llegar al resultado final. Daniel, empezaste siendo un comunicador. ¿Qué te llevó a dedicarte a la formación o a prestarle tanta atención, tanto tiempo, tanto recurso a la formación? Porque una cosa es ser un buen comunicador y otra cosa es destacarse como un formador de comunicadores. Bueno, primero porque confío plenamente en el poder transformador de la comunicación y el 90% de las dificultades que veo como coach de CEOs y de alta gerencia en empresas es el tema de la comunicación, es el 90% de los problemas que tienen. Entonces, es tan profundo y tan transversal que eso es lo que me ha apasionado desde toda la vida, desde muy pequeño. Todos comunican, usan la oratoria para comunicar. ¿Has logrado conseguir una debilidad que se repite muchas veces? Sí, la debilidad es el bajo poder de escucha. La comunicación tiene a la escucha como su elemento central. Por eso existe la oratoria, pero no existe tanto la escuchatoria. Porque en la escuchatoria podemos percibir lo sutil, lo no dicho, el subtítulo que no entendemos, que está por debajo de lo que la persona está diciendo. Y ahí entran a jugar otros aspectos que también he investigado mucho y me he formado como comunicación no verbal, todo lo paraverbal, todo lo que tiene que ver con la semiótica y semiología. Alguien que nos está escuchando y dice, ok, quiero asumir el compromiso de formarme como un buen comunicador. ¿Qué le diría a esa persona que comience a hacer ahora mismo? Bueno, lo primero es leer mucho. Porque, por ejemplo, un factor decisivo para una buena comunicación es tener un muy buen manejo del lenguaje. El lenguaje escrito, el lenguaje oral y todo eso se consigue leyendo. Inclusive lectura de temas que no sean afines con tu actividad te enriquece el vocabulario, te enriquece el lenguaje y, por supuesto, se corrigen muchas otras cosas como, por ejemplo, las muletillas o se trabaja mucho el pensamiento metafórico. Es otra parte también muy importante de la comunicación. La comunicación no es lineal. O sea que no tengo que andar describiendo paso por paso todo lo que quiero decir, porque uso analogías, uso metáforas, uso construcciones, utilizo el silencio. La lectura nos permite ver qué está pasando, conocer qué está ocurriendo fuera de nosotros. Daniel, ¿a quién recomendarías observar como comunicador? Churchill es uno, Obama es otro, el famoso discurso de Steve Jobs es otro. Inclusive personas que se han hecho a sí mismas, como, por ejemplo, la historia de Rockefeller. John Maxwell para mí es una gran referencia, es un orador excepcional. ¿Cuáles son esas habilidades que debería desarrollar un líder en el ambiente corporativo para comunicarse efectivamente con sus equipos? En primer lugar, entender a la comunicación como una herramienta que es un puente, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización, mucho más allá de los momentos de crisis. Practica herramientas de comunicación. Postúlate para, por ejemplo, dar una charla en una universidad. Presenta un caso, prepara un tema y preséntalo en nombre de tu empresa. Una forma fácil de empezar a entrenarnos también en esto es empezar a saber hacer buenas preguntas. En vez de entender que tenemos que ser respondedores seriales de todo lo que hay y solucionadores de todo lo que se nos presenta, empezar a indagar, empezar a preguntar más. Pensando en los directores gerentes, ejecutivos de una organización. Personas que tienen roles donde dirigen equipos y tienen que comunicarse con ellos constantemente. ¿Tienes un ABC para ellos? ¿Cómo pueden mejorar su comunicación a partir de hoy? ¿Cuidando algunos elementos? Primer elemento, la autenticidad. Los líderes de empresa necesitan saber que la vulnerabilidad no es igual a debilidad. Entonces, mostrándose auténticos, mostrándose, por ejemplo, diciendo no sé, mostrándose quiero tu ayuda, yo estoy aquí y demás, van a poder lograr esa autenticidad que las personas quieren reconocer. Segundo aspecto, es el tema de que no te construyas un personaje porque la gente enseguida se da cuenta de cuando estás actuando un personaje. La autenticidad es algo muy bien percibido hoy por parte de los líderes, además de la cercanía. Y el tercer aspecto es más de forma. Muchos mensajes, por ejemplo, en un discurso de fin de año o escribiendo un mail donde quiero poner 10 cosas juntas, se pierden. Entonces hay que elegir muy bien y priorizar qué mensajes, en qué lenguaje, cómo los sintetizo, cómo los hago lo suficientemente potentes para que sean cortos, recordables, memorables. Esas son como las tres cosas para que cualquier vocero, incluso cualquier emprendedor o emprendedora lo tengan presente. Y todo esto se practica, todo esto se incorpora. Son habilidades blandas y habilidades de empoderamiento que se pueden mejorar. Les diría ahí que no te preocupes tanto por lo que van a decir los otros o cómo te puedan percibir, pero sí enfócate mucho en ser auténtico y de corazón con lo que vas a decir. De acuerdo. Con eso te diría que tienes el 50% del camino ganado. Daniel, última. ¿Qué libros que tú has escrito le recomendarías a nuestros oyentes para que profundicen en los temas que hemos tocado? Bueno, hay uno que a mí particularmente me gusta mucho que se llama Amate más, vive mejor. Es un libro que si lo tuviera que definir, lo podríamos ver como un libro de autoayuda, pero yo diría que es un libro sobre la autenticidad. De cómo lograr ser transparentes y vivir una vida con mayor libertad y siendo más auténticos. Muy bien. Daniel, ¿quién eres y lo que haces engrandece la comunicación? Y te agradezco mucho por tu tiempo y tu generosidad para compartir tu conocimiento con nosotros. Estoy muy honrado de compartir esto y me sale por los poros todo lo que comparto y ojalá que inspire, que ayude, que permita que las personas evolucionen y se piensen de una manera diferente. Muchas gracias, Germán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!